Ya está junto a ustedes el programa que todos esperaban, entretenido, ameno y la música que usted desea escuchar. Candores musicales y reminiscencias. Dejamos con ustedes a su anfitrión, el señor Carlos Trujillo Gutiérrez. I don't know how I've ever lived before, you are my life, my destiny. Cuando el reloj indica las 20 horas, a la hora señalada comienza nuestro programa, comienza otro capítulo más de Candores musicales y reminiscencias. Estamos a las 20 horas del día jueves 8 de febrero. Listos para comenzar con mi estimada señora Magdalena. Muy buenas tardes y muy bienvenida a nuestro programa número 102. ¿Cómo está Carlito? Buenas tardes. Un gran saludo para todos los candores, las candorosas y los candorosos. No, nada que ver, Carlito, candorosos no. Sí, también. Sí, también. ¿Candorosos? Sí, por supuesto. Por supuesto. Un saludo grande para ellos. Y bueno, esperamos que este viaje sí les traiga muchos recuerdos y todos juntos la pasen súper bien. Lo pasemos bien, exactamente. Teníamos programado una reunión distinta hoy día, pero algunos dicen Dios propone y el hombre dispone. Otros dicen alberra, que uno propone y Dios dispone. Independientemente de eso, hay distintas creencias, por un lado o por otro. No se pudo dar en esta oportunidad lo que teníamos programado, la visita que la teníamos prometida. Tuvo un problemita y bueno, será para la próxima, ¿cierto? De todas maneras, cierto. Será, siempre hay una... Hemos quedado como las novias ante el altar, vestidas y alborotadas. Nos dejaron con los trajes, con los cachirulos puestos, se decía, ¿verdad? Sí. Nos quedamos con los cachirulos puestos, pero bueno, siempre hay que verlo por el lado positivo. Sí, pues Carlito, de todas maneras. Dicen, las cosas son por algo, ¿eh? Por algo pasan las cosas de repente, bueno. Así es que nos vamos por... Siempre hay un plan B. Sí, pues, de todas maneras. También considera estar 120 minutos, compartir, acompañarnos de nuestros amigos, que nos llamen al 22-31-88-533. Al 31-88-533 y antepone el 22. Aquí vamos a estar con la señora Magdalena, ¿cierto? Para que nos acompañemos. Y si nos llaman, mejor, porque nos dejaron con los cachirulos y el vestido de novia. Carlito, ¿no? Le vamos a pedir a todos nuestros amigos candorosos, ¿cierto? Que nos llamen o que le escriban a usted ahí por WhatsApp, ¿cierto? Que nos digan dónde están pasando las vacaciones en estos momentos. Bueno, ¿dónde están pasando las vacaciones? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán pasando las vacaciones? Entonces, puede ser a través del teléfono, el 31-88-533, anteponiendo el 22. O puede ser a través del Facebook, Candores Musicales. El Facebook de Candores Musicales. O puede ser a través del www.radioelsoldeelaflorida.cl. Exacto. Entonces, para que nos cuente dónde están, pues, dónde están repartidos, ¿cierto? Hay mucha gente el fin de semana pasado anduve por ahí en el litoral. Bueno, el litoral es bastante extenso, específicamente en la zona de San Antonio, Pelancura, y llena las playas la gente disfrutando. Sí. Qué rico, qué agradable ver cómo la gente se castiga. Qué bien, se lo merece. Después de todo un año de jornada fuerte, es bonito que disfruten, ¿cierto? Así que que nos cuenten, que nos cuenten dónde están disfrutando de estas merecidas vacaciones. Y, bueno, hoy día vamos a comenzar, como siempre, con... Vamos a conversar, vamos a conversar del acontecimiento de, acá ha sido un día como hoy, 8 de febrero. Vamos a ver quiénes nacieron un día 8 de febrero y algunas cositas más. Vamos a recordar algunas cosas. Vamos a recordar, por ejemplo, al profesor o a la profesora de matemática. ¿Le gustaba la matemática? No mucho, Carlito, la verdad que no. Sí, alguna vez me contó el ramo que le gustaba. Sí. A mí me gustaba, a mí me gustaba. Vamos a recordar al profesor o a la profesora de matemática cuando nos enseñaba los teoremas. Los teoremas. ¿Qué eran los teoremas? Los teoremas eran verdades. Eran verdades matemáticas que no eran muy simples de entender, por lo tanto, debían ser demostradas. Ya. Había que demostrar que el asunto era así. Y esos eran los teoremas, verdades que necesitaban ser demostradas. Y, ¿qué tiene que ver con la música? Porque el gran Miguel Bosé, en sus inicios, en sus inicios, hizo un tema bonito que se refería a un enamorado que veía cada mañana llegar a una compañera de trabajo. Y decía, ahora sí que le voy a hablar porque me tiene vuelto loco. Claro que la dama que llegaba parece que tenía su argolla ahí en el, en el, en la manito izquierda, en el dedo, ¿cómo se llama este dedito? El índice, donde se indica, el, anular, pues. Anular. Anular, porque hay este anillo. ¿Por qué? Anular, justo donde lleva el anillo. El anillo, claro. O sea, por si algún día nos anulamos, digo yo. También, claro. Entonces, esta canción que la hizo, es bonita, Miguel Bosé. Sí. Era el enamorado que veía cada mañana llegar a su Julieta y claro que ella llevaba un anillo. Ahí era el anular. Recordemos entonces, leyendo este tema, escuchen la letra. Miguel Bosé con Teorema. Que difícil es hablar de amor, sin caer en la definición, sin poder evitar ser pedante o vulgar, señora que quiere de mí. Ahora bien, por mí no pasa de hoy, lo que le quiero decir, después de tanto ensayar. Pero me empieza a mirar, se me hace un nudo en la voz, me lo echa todo a perder, me falta valor. Señora, es usted, un teorema de amor, un punto de luz, del infinito al dolor. Y yo, yo no sé qué soy. Hay que trabajar, hay que crecer, por la noche tengo que estudiar. Y no puedo dormir, porque pienso en usted, señora que quiere de mí. Mírenme, y deje ya de culpar, que no me voy a pedir, lo que no quiere contar. Me basta verla llegar, cada mañana puntual. Y aunque no me hable, yo sé, que viene por mí. Señora, es usted, un teorema de amor, un punto de luz, del infinito al dolor. Y yo, solo sé que usted es para mí, un teorema de amor, un punto de luz, del infinito al dolor. Y yo, yo no sé qué soy. Señora, es usted, un teorema de amor, un punto de luz, del infinito al dolor. Y yo, yo no sé qué soy. Señora, es usted, un teorema de amor. Ahí estábamos recordando al gran Miguel Bosé, y recordando lo que era teorema. No se olviden, teoremas son verdades matemáticas que no son muy fáciles, entonces no son muy triviales, esa es la verdad. Así que es necesario demostrarlas. Se nos pasó la penita ya con el primer tema, los cachirulos los vamos a deshacer, el vestido de novia lo tiene que guardar. Sí, fue. Ya es parte del pasado, ya es parte del pasado lo que conversamos al inicio del programa. Leite dice, trampa, trampa, empezó antes, pero alcancé justo allá que empezó el programa antes, dice. Sí, unos minutitos. Unos minutitos. Es que yo he escuchado siempre, estoy muy, muy de acuerdo con lo que se dice, que no hay dos bolsillos iguales, no hay dos relojes iguales, ¿cierto? Entonces, a lo mejor, he empezado un poquito antes, pero mejor así tenemos más tiempo. Pero como dos minutitos antes. Dos minutitos mucho o poco, depende, ¿eh? Depende, depende. Claro, lo hemos dicho, dos minutos en algo agradable, hablando de amor, dos minutos es nada, ¿cierto? Exactamente. Pero dos minutos bajo el agua, hemos dicho, es harto. Sí, por supuesto que sí. Nos saluda nuestro amigo ahí, Brain, Brain con su hermano Alfred, están, adivinen qué están haciendo estos muchachos. Tomando once. Tomando once. Esta es la hora que toma once Brain, el gran Brain, está, dice que estoy presto para cualquier contingencia, cualquier duda, cualquier cosa. Está como los scouts, siempre listo está este niño. Está como los scouts, exactamente. Y Alfred está ahí también con el Patrimuño Jiménez, dice, bella música, gracias. Ya, muy bien, sigue acompañando. Sí, tomando once, exactamente, dice Alfred. Alfred, él tiene que cocinar, porque Brain está atento para lo otro. Vamos entonces con otro tema musical, un dúo, un dúo argentino, era muy bueno, eran, venían constantemente a nuestro país, están desaparecidos hace bastante tiempo, eran, no, no, eran hermanos, Bárbara y Dick, el tema me gusta mucho, a ver si lo recuerdo, señora Magdalena. Bárbara y Dick con, respirando. Bárbara y Dick con, respirando. Bárbara y Dick. El polvo de ese auto en que te fuiste un día, me pregunto, porque cuando te alejas más te siento un día. Respirando, el humo del recuerdo que robó mi calma, estoy fumando, mientras centro en mi cerebro y me desgarra el alma. Aprentas en mi alma, ya sin pudores Para borrarme la raíz de mis amores Respirándote, yo corro en el camino sin ningún temor Respirándote, miro a mi derecha y veo un resplandor Dejar una sirena solo es un rumor Sentí que me alejaba de mis grandes males Oh, cuánta gente fea, solo una bella, tú en mis funerales Respirando Respirando Sin malos pensamientos mientras vas nadando Te estás convenciendo Que no, 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 los hombres valen siempre tanto Respirando más fuerte Vuelves a la playa Estás llorando Te entro en el cerebro y te desgano el alma Entro en tu alma Ya sin pudores Para borrarte La raíz de tus amores Respirándome Te viste sonriendo sin soltar las clores Respirándome Arrancas con el auto sin sentir temores Dejar una sirena apaga los rumores Olores y alegrías que alivian mis males Con tanta gente fea, una cosa bella Tú y yo iguales Tú y yo iguales Ahí estaba el dúo Bárbara y Dick Dúo argentino Con ese hermoso Respirando De mitad de los 70 Ese tema bonito Y un poquito olvidado Me encontré, señora Magdalena A mediodía en el centro Ahí ahumada Ahumada, lleno de gente Ahora se nota más lleno Porque como están haciendo tantos trabajos El espacio disponible es menor Así que los taquitos peatonales son más grandes Me encontré con el amigo este que Todo encuentra malo Ve la parte negativa Si hay gente así también Sí Pero yo lo quiero mucho también Sí El Cocagu Cocagu me dijo Hola, te estuve mirando en tu programa a través de Facebook Me dijo Pero hoy me dijo tu programa es de radio, no de televisión Así que déjate de transmitir el video Pura bonba Mira Me boxeó, claro Así me dijo Y me dijo déjate de saludar a tanta gente que nadie conoce Pero es que no conoce Pues usted sí, pues Yo la conozco Y ellos me conocen a mí Y los queremos, ¿cierto? Por supuesto Todos y cada uno somos importantes, ¿cierto? Sí Todos somos importantes para alguien Como decía Din Martín Todos aman a alguien Por supuesto que sí Esa gente no la conoce nadie Pero yo le mando un besito a Don Cocagu ¿Ah, Cocagu? Sí, a Don Cocagu Yo le voy a mandar un besito, ¿ya? Nada le gusta, Cocagu Ojalá que no esté escuchando Nos escucha para después encontrarnos todo malo Claro Le voy a mandar al jefe allá para que lo boxee A propósito de boxeo, Carlito ¿Y qué es de nuestro amigo boxeador? ¿Ha sabido algo de él? Sí, sí, sí Está, pero estrenando duro Durísimo, durísimo Ya Se acuesta temprano El único día que se acuesta un poquito más tarde Es el día jueves, dice Ya Porque hasta las 22 horas Está Nos acompaña en el programa Escucha el programa Pero todo el otro día dice que Máximo a las 21 horas Él ya está en los brazos de Morfeo ¿De ese cuento? Claro Porque él se levanta tipo 5 y media de la mañana A tratar este muchacho Es un rudo Es pelo duro A fin de mes tiene un combate bastante serio Yo otro día conversaba con él y decía Porque no cualquiera se sube al Rina No, pues Carlita Claro, el que está al frente Lo único que quiere es boxear Es noquearlo Es noquearlo Entonces hay que ser bien especial Como para subirse al Rina a combatir Pero él está bien Está dedicado Y tiene una gran gracia este niño Porque tiene una defensa excelente Que eso es importante Saberse defender para que no lo noquee Y pega fuerte con las dos manos Tanto con la derecha como con la izquierda Así que un saludo para Rao Que seguro que está Se va a comunicar con nosotros Ahí en Quilicura Quilicura Sí A esta hora ya está Casi listo Como le digo Para irse a los sacos Se decía antes O al sobre también Al sobre Al sobre En Argentina Se dice Bueno Hay que ir al sobre Al sobre En Argentina Miren Ese es el amigo Rao Buen amigo Buen auditor Esperamos A ver Voy a hablar con él A ver si cuando combata Nos regala Algunas entraditas Para si alguien quiere ir Sobre todo A los varones Les gusta Nos gusta el box A las damas Como que no les gusta mucho No No es muy rudo Estar viendo ahí O sea Yo pienso que se sufre mucho Porque eso Que le estén pegando Y Ay no Ya Sí Ese es un Una disciplina Solamente para Los más valientes Y Hay Hay box de damas También Sí Ese sí que Sí Ah Ese no me gusta a mí Bueno Esa es la historia De nuestro amigo Rao Vamos con otro Temita Musical Otro ¿A quién tenemos ahora? ¿A Roberto? A Roberto Roberto Con un tema Que está relacionado Con Bueno En esos años Era muy normal fumar Todo el mundo Mucha gente fumaba Lamentablemente Se desconocía El gran daño Que hace el El cigarrito En aquel entonces Claro En aquel entonces Era signo De 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 Guapo fumar Claro Era bien visto fumar Y además que los cigarros No tenían filtro Eran sin filtro Imagínese Claro Pero la gente A los 40 Ya Claro Entonces Bueno En ese tiempo Incluso en los aviones Se podía fumar Ah Sí En los aviones Claro Se podía fumar En todas En el cine En todas Claro En todas partes Solo bajo la ducha Solo bajo la ducha No se podía fumar Ah no Entonces este tema Que viene con el gran Roberto Carlos Ahí Brasil El muchacho Decía Escuchen la letra Tiene que ver con El cigarrito Es prohibido fumar Con el gran Roberto Carlos Es prohibido fumar Ni un bombero Puede apagar Mi negra vena Apágate en mí Sigue incendiándote Contenta y feliz Nunca hagas caso Cuando oigas decir Que es prohibido fumar Que es prohibido fumar Yo tengo una morena Que es una tentación Cuando ella me pesa Sube mi tensión Sus besos tan ardientes Enciende mi pasión Y el fuego empieza a pegar Y un bombero puede apagar Mi negra vena Apágate en mí Sigue incendiándote Contenta y feliz Nunca hagas caso Cuando oigas decir Que es prohibido fumar Es prohibido fumar Es prohibido fumar Es prohibido fumar En Cali En Cali Que se metía este muchacho En los primeros temas Grande Roberto Carlos Tantos éxitos Que nos entregó En los 60 70 80 Fue fuerte Romántico Es muy bueno Pronto entiendo que viene a Chile El otro que viene ya es Polanca Y Salvatore Polanca ya lo están anunciando Por ahí En los medios de difusión Pimpinela ya está acá en Chile Los hermanos Pimpinela Yo quiero ir a Polarco otra vez Es bueno ¿Sí? Sí Yo nunca lo he visto Es la oportunidad pues Sí Pero ahí andaba Gavito Dígale nomás Para el día de los enamorados Que Mire Que por lo lian Claro Y Salvatore El gran El gran Salvatore A ver Aquí A través de Facebook A través de Candores Musicales De Facebook Dice Eva del Carmen Flores Tobar Hola, hola Carlito Mucho éxito en tu bello programa Bendiciones Saludos también A la señora Magdalena Muchas gracias corazón Haltos besitos para usted también Evita del Carmen Flores Tobar Dice aquí Facebook Que no están Se ve la gente que no está viendo Sí El acusete A acusete carecuete Sí Aunque no hablen Identifica Plenamente a quienes Nos están Viendo Dice que nos está viendo Olga Orellana Olga Orellana Olga Orellana Que nos escriba Si sabemos que La tenemos La estamos mirando Que nos está mirando Olga nos está mirando Nos está Viendo también Nuestra gran amiga Miriam Luz Que lindo Saludos Miriam Luz Un besito grande Para ella Y de acá De parte del jefe Del director de la radio El Sal de la Florida Un abrazo grande Con harto cariño Eso 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 Muy bien Para Miriam Luz Cariño Para ti Miriam Hace un ratito Atrás Era Magdalena Algo me habló Ah que eran como Como Boy Scout Que eran valientes Los hermanos Brain y Alfred Como siempre listos Claro A eso A eso salió el tema Los Boy Scout Porque yo les decía Que Brain siempre está Atento y dispuesto Para cualquier consulta Me dijo Como dos Como Boy Scout Como Boy Scout Y viendo la efeméride De un día como hoy 8 de febrero Del año 1910 El señor Williams Se escribe Boyce Como se pronunciará Bueno Como los argentinos Digamos Boyce No más William Boazá Boyce Boyce de hace Boyce Bueno Brain nos va a decir Justo Brain nos va a decir Cómo se pronuncia Este muchacho William Boyce Funda los Boy Scout En Estados Unidos Mire justo Justo Hablamos de los Boy Scout Y un día como hoy 8 de febrero William B-O-Y-S Decía antes B-O-Y-C-E Funda los Boy Scout En Estados Unidos De Norte Y fue súper Fue bien acertado Porque es una buena disciplina Para los jovencitos Es una buena disciplina Para los jovencitos Sí A mí me gusta Es una buena disciplina Para los niños Le enseñan Le muestran la naturaleza Lo hacen respetar Convivir Es una buena Una buena Una buena Enseñanza La que entrega Los Boy Scout Alfred es No es monitor Pero dirige a jóvenes Está Está organizando Un viaje A Brasil Para el Año 2019 Bonita Bonita la actividad Que hacen Alfred Alfred Ibañe Es el hermano De Brain Son multifacéticos Estos niños Otro acontecimiento Un día 8 de febrero Del año 1922 El presidente De los Estados Unidos Realiza el primer discurso Por radio El primer discurso De un presidente Norteamericano Por radio Desde la Esa casa que está Pintadita Un color muy especial Blanquito De la casa De la casa blanca Entonces Un 8 de febrero De 1910 El presidente De los Estados Unidos Warren Harding O Warren Harding Realiza el primer discurso Por radio Desde la casa blanca Siempre ha sido importante La radio Que lo hemos comentado Tantas veces Acompaña Es servicial En los momentos Complicados La radio La radio ¿Cierto? Prende la radio Y busca la linterna La radio ha sido Siempre importante El primer discurso Por radio De la casa blanca Lo hizo este muchacho El presidente Warren Harding Para mi amigo Que siempre está En sintonía El amigo De De San Bernardo Mi amigo JL Que es fanático De muchas cosas Dentro de ellas Del Del fútbol Del fútbol Del Del Chaquito Morning Del Chaquito Morning Un dato No de esa vera Un día como hoy 8 de febrero Pero del año 1922 Perdón 1931 1931 En España El Atlético El Atlético De España Consigue la mayor goleada De la historia De la historia De la liga española Frente al Barcelona Frente al Barcelona De la historia Aquí contestó Inmediatamente Brain A través de El Facebook Mire Rapidito Brain A través del Facebook Candores musicales Dice Don Carlos Son tres fundadores Boise Boise es uno de ellos William D. Boise Ernest Thompson Zetton Zetton Ahí va el segundo ¿Ve qué le parece? Mire Y a ver Deja presionar Aquí dice Daniel Carter Bird ¿Qué le parece? Ahí están los tres Yo estoy seguro que no lo buscó en ningún lado Lo tenía en su disco duro Dice Son tres los fundadores De los Boy Scouts William Boise Boise Ernest Thompson Zetton Ernest Thompson Zetton Y Daniel Carter Bird Los tres fundadores Que en un día 8 de febrero De 1910 Crearon este grupo Tan especial De los Boy Scouts Ya Recordado Vamos con más musiquitas Me habían llamado Mientras estaba En el tema de De Roberto Carlos Que decía Oiga No fume Y eso Bueno Trate de no fumar No hace bien No hace bien Se lo dice un ferretero Era rico fumar Pero es muy dañino El costo es muy alto No al cigarro Me dice Que era otro temita De Roberto Carlos Ese Que Cuando se escapó El león de la jaula Y andaba Wow Claro Justamente Wow Andaba la morena por ahí Vamos con Roberto Carlos Con este simpático Un león Escapó De su jaula Por descuido De su domador Se quiere Está con hambre No come Desde anoche Peligra Que se coma Mi bombón Un león Anda suerte En la calle Mi morena Aún no volvió Con ese cuerpecito No quiero ni pensar Banquete Que puede darse el león Usted que está en su casa Un consejo le doy Cierre las ventanas Tranque bien el portón Pues en algún momento Por delante o detrás Puede aparecer El tal león Un león Escapó De su faula La lámida Igual nunca vi Jamás tendrá problema Con su alimentación Si se encuentra Mi morena Por ahí Usted que está en su casa Un consejo Un consejo le doy Cierre las ventanas Tranque bien el portón Pues en algún momento Por delante o detrás Puede aparecer El tal león Hay un león Escapó De su faula La lámida Igual nunca vi Jamás tendrá problema Con su alimentación Si se encuentra Mi morena Por ahí Si se encuentra Mi morena Por ahí Para su empresa O para sus eventos familiares Necesita fotografías O videos profesionales Contáctese entonces Con SICA Empresa dedicada A la filmación Y fotografía profesional Tanto tradicional Como aérea Producciones audiovisuales Damos a conocer Su empresa Y la construcción Controle sus avances Inmortalice Sus eventos privados Celebraciones familiares Y de todo tipo Contamos con la tecnología De captura De imágenes aéreas Mediante el uso De drones Visítenos ahora En nuestro sitio web www.sica.cl O al 9569-86819 Y si nombra Candores musicales Le harán un descuento especial No lo olvide www.sica.cl O al teléfono 9569-86819 SICA.cl Soluciones audiovisuales Estoy conversando con mi amigo Marco Antonio Hola Qué gusto que nos hayas llamado Al programa Marco Antonio ¿Cómo estás? Cuéntame Muy bien Pues muchas gracias Gusto saludarlos Un gran saludo Para todo el equipo De la emisora Y también para los auditores Aquí trabajando también Porque está ya preparando Un programa Para cadenas de radio Todelar Para la voz de Cali Y bueno Y aprovecho de saludarlos Por estar en un buen programa Excelente en música Y bueno Lindo recuerdo Gracias Marco Antonio Oye ¿Tienes lista tu cartita o no? No ha llegado Claro Tengo mi carta Otras cartas Otros amigos Y bueno Invito a todos los auditores Para que lleven su cartita Ahí a la emisora El Sol de la Florida Ahí usted va a dar la dirección Para que lleguen pronto Y que lleguen muchas muchas cartas Con los temas que necesiten Para que hagamos un lindo Y buen programa Ese día El día de los enamorados Eso Recordemos Era Magdalena Lo que llamaba la gente El concurso Que no es concurso No No es concurso Es solamente participar Con una cartita Con algunas palabras Para Ya sea Para el esposo La esposa El amigo El hermano En fin Para ser leídas Acá en el programa Candores Y reminiscencias musicales El día jueves Para el ser amado Para el ser amado Exactamente Saludarlo Y dejarle un temita Si es posible Claro La dirección ¿Cuál es? San Pedro 2190 Esto es Acá en la comuna De la Florida Pero las personas Que viven cerca Pueden venir acá A la persona Muy bien Exactamente Acá el jefe Nos está diciendo Que las personas Que están cercanas A la radio Que vengan personalmente A dejar sus cartitas Eso Así es pues Marco Antonio Es música bonita Que nos Nos congrega Cierto Y el acompañarnos Cada jueves De 20 a 22 Oye Te invito Para que vengas A la radio Y pues Cuando pueda Nos ponemos de acuerdo Y viene Y conversamos Porque a ti También Como a nosotros Te gustan mucho Estas Melódicas Claro que si Muchísimas gracias Por la invitación A estar junto a usted Carlitos Preparar un lindo programa Apoyándole ahí Y bueno Y un gran saludo A todos los auditores Y no olviden De llevar su carta Para Para Ser leída Y saludar A su ser querido A su enamorada A su esposa A su novia A su pololo A quien sea Claro Siguiendo Los buenos temas De aquella música Muy muy hermosa Que Hasta ahora Sale al aire Por Emesora El Sol De la Florida Y en el programa Candones musicales Y reminiscencia Que dirige Y Anima Don Carlos Trujillo Muchas gracias Mi estimado Marco Antonio Estamos en contacto Y el jueves Anótalo Agéndalo Como se dice ahora Colócalo en el audio También Gracias por tu llamado Siguiendo en compañía De nosotros Muchas gracias No, gracias Lo va a ser bien Chao 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 Muchas gracias Muchas gracias Marco Antonio Tenemos otra musiquita ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? Viene un llamado Cecilia Viene la gran La gran Y la incomparable Cecilia Cecilia Con Un Día De Sol Se ha puesto el sol En mi vida Sin ti No tengo nada Si no tengo Tu amor Mis días Pasan como Noches Sin fin Que me condenan Al dolor Aquel pasado Tan dichoso Que fue Momentos mágicos Que nunca olvidé Con tantas cosas Tan hermosas De ti Y que me hicieron Tan feliz Fuiste en la luz Y a mis sueños Le diste una cita Oh, la belleza infinita O del amor Si es vento el sol Y que la es vento Sei tú Cuando un altra Tal mi aporte Provo Innamorare Que no me volvió Mai Piú Enes un altro Chequeo Y yo Chequeo Fuiste en la luz Mi tigreza Y a mis sueños Le diste una cita Con la belleza infinita O del amor Se ha puesto el sol En mi vida Sin ti No tengo nada Si no tengo Tu amor Mis días Pasan como Noches sin fin Que me condenan Al dolor Y yo Chequeo Amar un altro No encontró Para mi vida Sin Tu amor Nos acaba de llamar Martita Qué alegría nos dio Escuchar la voz de Martita Por el teléfono Saludos Martita Estás tirando para arriba Cada día un poquito mejor Te damos todas las fuerzas Te echapas de menos Te contaba Y que el jueves pasado Te echapas de menos aquí Porque nos gusta mucho Que nos llames Y tú siempre fiel Acompañas a la radio Todo el día Hasta Martita Con la radio Todo el día Y con candores Siempre Nunca ha O casi nunca Ha fallado Te agradecemos Te queremos mucho Martita Mejórate Para que pronto Estemos compartiendo Unos eventos Que vamos A hacer Por ahí Cariño Para ti Me gustó Nos gustó mucho Que nos llamara Gracias Martita Y vos Magluf Nuestra amiga Nuestra amiga cantante Valdivia Valdivia ¿Se acuerda? Sí Tiene varios temas más Me mandó varios Estoy en deuda Porque los voy a traer Y mejor Oye Y vos Te invitamos Cuando puedas Vienes aquí A la radio Y muestras tus temas ¿Cierto señora Magdalena? Sí De todas maneras Que es la dueña de casa Pues No Cuando ella guste Y tenga el tiempo Y la disponibilidad De venir Acá la vamos a estar esperando Para darla a conocer Para escuchar Sus melodías Sus canciones Y que también Queden esos temas Acá en la radio Y cuando tenemos Continuidad musical Ahí Programarla Va a ser muy bien Muy bien recibida Acá Viste Ivonne Ivonne Maglu Estás invitada Por la dueña De la casa Y Y El dueño Del programa Con mucho cariño Aquí El corazón Es grande Así que Nos ponemos de acuerdo Y cuando puedas Tenga un tiempecito Viene y mostramos Tu linda música Está grabando De nuevo Y canta Eso está bien Muy lindo Canta Ivonne Me dice Ahora estoy escuchándolo Estoy escuchándolo Desde Viña Desde Viña Del Mar Que bueno Que bueno Sigue en sintonía Y te esperamos Ya estás invitada Así es que Te esperamos Nada más Y bueno Otro acontecimiento Un día 8 de febrero Como hoy En Reino Unido Isabel II Es proclamada Reina El año 1952 Del año 1952 Voy a tomar la visita Aquí 2018 1952 Del 2 Al 8 Van 6 No me reservo nada De 5 al 1 No se puede decir De 5 al 1 Le pido una A la centena De 5 a 11 6 Me reservo una De 10 0 66 años 65 66 años Depende del mes Ah no Pues si fue En este mes Ahora ya cumplió Hoy día cumplió Pucha que estoy Lenteja Hoy cumplió 66 años De Reina La Isabelita Mira 66 años De Reina Y vos nos dice Muchas gracias Por la invitación Amigos Con mucho gusto Eso nos gustó 66 años De De Chabelita ¿Quién viene ahora Estimada señora Magdalena ¿Quién se está preparando Para anunciarlo? Rafael 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 Martos De España Exactamente Rafael con Ah este tema me gusta Lo escuché Antes que Oírlo La versión De De Rafael Es que Nadie sepa Me sufrir Exactamente Si porque Si porque ahora estoy Grande Me hace el dos Libretos No No lo hago yo En mis noches De insomnio Digo a ver Que vamos a Ya Algo loca Que nadie sepa Me sufrir Un lindo tema Muy lindo tema Lindo Yo lo escuché Antes que con Rafael Por el doctor El doctor Alberto Castillo El argentino ese Que hacía Vibrar a las damas De aquellos años De los años 40 y 50 También tiene una linda Versión de Que nadie sepa Mi sufrir Ahora viene la voz De Rafael Marto Que nadie sepa Mi sufrir No te extrañes Si te digo Lo que fuiste Una ingrata Con mi pobre corazón Porque el brillo De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensar Que te adoraba Tiernamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas Raras de la vida Sin el beso De tu boca Yo me vi Amor De mis amores Dueña mía Que me hiciste Que no puedo Consolarme Sin poderte Contemplar Ya que pagaste mal Mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor De mis amores Si dejaste De quererme No hay cuidado Que la gente De esto No se enterará Que ganó Que ganó Que ganó con decir Que otro amor Cambió mi suerte Se burlarán De mí Que nadie Sepa A mí Sufrir Y pensar Que te adoraba Tierra tiernamente Que a tu lado Como nunca Me sentí Y por esas cosas Raras de la vida Sin el beso De tu boca Yo me vi Pero no te extrañes Si te digo Lo que fuiste Una ingrata Con mi pobre corazón Porque el brillo De tus lindos Ojos negros Alumbraron El camino De otro amor 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 De mis amores Dueña mía Que me hiciste Que no puedo Consolarme Sin poderte Contemplar Ya que pagaste mal Mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor Amor De mis amores Si dejaste De quererme No hay cuidado Que la gente De esto No se enterará Que gano Con decir Que otro amor Y cambio Mi suerte Se burlarán De mí Que nadie Sepa A mí Sufrir De mis amores 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 Me cansé De tanto pasarlo bien Qué temazo Cierto Qué temazo Qué interpretación Qué orquesta Qué completito No, no Sí Fantástico Tantos temas Que nos entregó El Niño Rafael de Linares Maravillosa Maravilloso Uno Uno queda Absorto Escuchando A Rafael Y para mí Uno de los temas Más potentes Que nadie sepa Ni sufrir Ahora si uno Se sentía interpretado Con la letra Ya Claro A morir Como ese Américo Américo A morir A morir Lindos temas Inolvidables Llegaron y se quedaron En muchos de nosotros Se quedaron Para siempre Te quedaron forever Exactamente Grande Grande Grandes Melódicas Puso De nuestra vida El gran Rafael Carlito Le ha escrito Alguna amiga Algún amigo Que está en la sintonía Donde está En estos momentos Disfrutando De sus vacaciones Nada Están tan entretenidos Que Ah sí Y vos Maglub me dijo Que estaba En En Viña del Mar Ah mire que bien Y vos Atendió Nuestro llamado Dijo que estaba Ah sí Atendió Nuestra consulta Y nos dijo Que estaba En Viña del Mar Pero nadie más Nadie más Están pasándolo Tan bien Que Cuéntenos amigos Donde están Pues Donde están En el campo La ciudad Donde están Donde están Cuenten Cuenten Los atardeceres En la costa Son maravillosos Ah sí Claro Por supuesto Sí Son muy lindos Y las noches De luna También Las mágicas Lunas Sí Sí Todo El escenario Dispuesto Para Para enamorarse ¿Cierto? Por supuesto El verano El verano Es como Como a ver Como que llama Más Al amor Debe ser Por las mismas Vacaciones Que se tiene Más tiempo Se pasa Se pasa Con la familia Se pasa Más en pareja Se disfruta Más ¿Cierto? Entonces yo creo Que está acomodado Todo Para que vuelva Otra vez La llama Del amor A estar En todo Su apogeo Después viene El invierno Como que se apaga Un poquito Con el frío Sí Sí Se entibia Y se pone frío Y se apaga Eran pocos Los amores Esos amores Verano Que lograban Subsistir ¿Cierto? Se acababan Muy pronto Eran como Como decía El tema De ganar Amores de estudiantes Claro Flores de un día Son Eran flores Como de dos semanas Más o menos Claro Sí Pero estaba Todo dado Para todo Sincronizado Para que Floreciera El amor Así Y ahora voy a traer Otro muchacho Otro conjunto Comandado por Eduardo Franco Estos niños Que siempre vienen En nuestro programa Los uruguayos Que nos entregaron También muchas canciones Sobre todo De amor Y Cuenta la leyenda Sí Cuenta la leyenda Alguien dijo por ahí Que La única El único tema El único tema Que Eduardo Franco El vocalista Cantante Lo iracundo Y compositor Autor y compositor Le había hecho A su Amada esposa Y le había hecho Uno Y solo uno Es el que vamos A escuchar A continuación Y que tiene que ver Con esa costumbre Que existía En aquellos años En que En la etapa Esa de pololeo Era costumbre Del 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 novio O regalarle a la novia O viceversa Un disco El disco El disco Que estaba de moda Que tenía que ver ¿Cierto? Sí No necesitaba Que fuera un cumpleaños Ni santo Le regalaba Iba ahí A las disquerías Que existían ¿Cierto? Sí La feria Chilena ¿Cómo se llamaba? Ya no existe La feria Del disco La feria Del disco Exactamente Iba con 70 Iba varias cosas más Y compraba Se compraba el disco El 45 Y se lo regalaba A su ser amado ¿Cierto? Y ese tema Queda de recuerdo Casi por siempre Como el himno De ese amor Que existía Y eso es lo que queremos Ahora hacer Con este Con este Esto que estamos Incentivando A que aunque sea Por una vez Revivamos ¿Cierto? A escribir una carta A recibir una carta Y decimos Saludo A mi A mi Ser amado Que es O que fue Porque se puede haber herido Puede no No haberse concretado ¿Cierto? Y con el disco Que no Que no Que me recuerda Ese idilio Es tal Es como lo que Estamos conversando Ahora El disco Que hizo Eduardo Franco Para su amada esposa Y que Tenía que ver Con esa costumbre Bella De regalar Hoy día ¿Qué se regalan? Los pollollos Se regalan ¿Se regalan? Poco Poco Poco, Canelito ¿Van a comer? Van a comer Eso sí Van a comer Antes uno no iba a comer Compartir un chicle Claro Esos dos en uno Compartir un chicle O las pastillas pololeo Claro ¿Se acuerda usted De las pastillas pololeo? Claro Me gusta Me gusta Te amo Dame un beso Te quiero Claro Ahora no van a comer Van a comer los chicos Sí, bueno Otras costumbres Otro mundo Nosotros pasábamos bien Compartiendo Compartiendo el chicle O regalando Estos Estos discos 45 Sí Y tenía ese disco Para escucharlo Dos o tres meses Porque de ahí Para otro Que no eran baratos Claro Hoy día uno se conecta Y tiene 500 mil Requete mil Temos para escucharse Otro tiempo Bueno Escuchemos el tema Que le he estado amenazando Hace rato Con esto Los iracundos En la creación De Eduardo Franco Dice Recuerdos De amor Esta tarde Quiero hacerte Un regalo Que te haga recordar Lo que fue Nuestro amor Es el disco Que escuchábamos Juntos Lo compré Para ti Para que pienses En mí Este disco Es un recuerdo De amor Por ti Por ti Cada vez Que tú lo sientas Recuerda Piensa En mí Acepta este regalo No me digas No Guárdalo Por favor Un regalo Un regalo No se deja de lado Cuando sola Cuando sola Cuando sola quedes tú Cuando sola quedes tú Este disco Es un recuerdo De amor Por ti Por ti Aunque no Aunque no ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Sabes bien? Este disco Este disco es un recuerdo De amor Por ti Por ti Por ti Por ti Los grandes Los grandes Iracundos Lindo recuerdo Y que nos trae a la memoria Esa costumbre hermosa Que teníamos O que se tenía De regalar Un 45 RPM Porque cuando uno Ya regalaba Un 33 Era más carito Lógico Eran 5 o 6 Por cada lado Ya costaba Más pesacote Eso Si costaba 45 Con mayor razón Estaba más lejos El 33 Pero también había Muchos programas De radio En aquel entonces Que la pareja Escuchaban Tanto el joven Como la niña Escuchaban por separado Pero se conectaban A través de la radio Y se escribían Cartitas Se mandaban Las cartitas A la radio Solicitando Un tema puntual Dedicado Con todo el amor Del mundo A la niña O viceversa Recuerdo los 8 cuartos Los 8 cuartos ¿Por qué era 8 cuartos? Porque 8 y 4 son 2 horitas 2 horitas Era tipo 19 a 21 horas Que era con los temas románticos Y la segunda mitad De los 70 Eran los 8 cuartos Lindo recuerdo Donde se dedicaban Las melódicas Y como conversábamos Otra vez también Cuando llegaban los juegos Era distinto A los distintos Farro Con los Takataka Para dispararle A los Tarritos Todas esas cosas Todos se amononaban Para salir ahí Cuando se iba El sol Como decía Cecilia Para ir a ver A su ser amado Mira Ya va Mira Mira Habla No Qué lindo Y se dedicaban Discos También También En el pasado Te decía Le dedico Tal disco A tal persona Bonita Bonito Bonitas costumbres Un poquito Desaparecidas Y las cartitas Las cartitas Las cartitas Que tienen que mandar Porque el próximo El próximo jueves Ya Wow El próximo jueves Vamos a leer las cartas Ya vamos a estar A 15 Celebrando el día De los enamorados De los enamorados El día de San Valentín Sí San Pedro 21 90 Comuna de la Florida Aquellas personas Que viven Acá cerca Vengan personalmente A dejar sus cartitas Si no las alcanzan A enviar por correo Ahora las personas Que viven Más lejos Obviamente les conviene Hacerlas llegar Por correo Queremos que el cartero Tiene que pasar Sábado Y el lunes Ojalá que pase por acá Y nos deje un bolso Ah no pasa todos los días Estos niños No pasa todos los días Ah Está complicado Sí Y es para Revivir esa costumbre linda De hacer una carta Es cierto Recibir una carta Y no una cuenta de No y además que Las cartas que van a ser Leídas por usted Van a llevar un Un engañito Un engañito Un engañito Un engañito Sí claro Ya está listo Los engañitos Sí Sí Qué bien Sería bonito recibir Entonces San Pedro 2190 Y que le pone en el interior Con esta cartita Salud a mi amado A mi amada Si quiere le pone el nombre Que es mi esposa O que no fue O que fue mi primer amor Que fue mi amor número N Y puede ser también El tema con que recuerdo A mi ser amado Es la cucaracha Por ejemplo Claro La cucaracha ¿Se acuerdan? Sí Bueno Hay tantos temas Esa es la idea Tienen que mandarla Ya estamos Estamos a poca distancia Si el cartero viene Martes y jueves Dice Era Magdalena El sábado Ah el sábado El sábado Y el lunes Lunes Martes Vienen esos días Mándele Mándenlo a San Pedro 2190 Saludo a mi amado A mi amada Y lo recuerdo Con este tema Qué bonito va a ser Escribirse Ahora se viene escribiendo eso Bonito Expresando amor En una esquela Esquela se llama Claro Bien Pero si no encuentras esquela No importa No importa Una hoja Ahí La adornan La adornan Ay le cuento Carlito Cuenta Hoy día en mis terapias Me tocó Bueno Venía haciéndolo Hacía tiempo Un regalo Para el día De los enamorados Me incentivaron Bastante Y eso iba Dentro de la terapia Y hice una cajita Y me quedó Súper bonita Me gustó Así que Ahí Para el día Del amor La voy a entregar Muy bien Muy bien No está escuchando El jefe Me puse No porque no es Para el jefe ¿Quién le dijo Que era para el jefe? Es para mi amor Que yo tengo No me embromes Sí Pues yo tengo mi amorcito También Guau Ay porque Todo lo tienen que asociar Con el jefe Ah Porque el jefe ¿Quién es el jefe? El jefe Muy bien ¿Le quedó ahorita La cajita? Sí Es que No sé De primera Como que Era parte de la terapia Pero me fui entusiasmando Y le fui Colocando lo mejor de mí Y hoy día Me felicitaron Nos tomaron fotos Con nuestros trabajos Y todo Allí en el hospital De la Florida Y me sentí bien Me sentí así como Ay que rico Al fin hice algo Que quedó lindo Y para regalárselo A mi amor Bien La felicito La felicito Con amor Con amor para mi amor Con cariño también Como nos saludan Los amigos acá Mi amigo Jorge Santibaño Gran cariño Este muchacho Sí En aquellos tiempos Cuando uno anda buscando trabajo Está empezando Imagínense cuántos años Que lo conozco Las culeras andaban Con chalecos Con chalecos Claro Pero él es joven igual Estaba en un trabajo yo Partiendo Y él Ya como tres meses Y me dijo No vente a trabajar con nosotros Y era mejor el futuro Y por ahí Despegué Miré que bien Despegué Sí Y volé No tan alto Pero volé Y seguí Gracias a Dios Agradecemos Donde hemos llegado Y Jorge Santibaño Él me dio un gran impulso Miré que bien Gracias Jorjito Nunca lo voy a olvidar Nunca Y él está saludándome ahora Y me dice Me dice Me dice Desde la magia del sur Un abrazo Desde la magia del sur Un abrazo Es que él vive en Temuco Entonces Pero con la magia del sur Puede estar en Temuco Puede estar en Puerto Natales O en la Antártida Sí No especificó Dónde está Y cómo lo está pasando Cómo está el clima Todo aquello Cuenta Jorjito Cuéntele Cuéntele Dónde está ubicado realmente Y aquí Felipe Ramírez Ramírez Este niño muy simpático Artista Fue alumno mío Cuando yo era Era teacher Lindo recuerdo Me llevo en mi alma A esa época hermosa En que fui Maestro Fui profe Era el profe matemática ¿Era buen profe? ¿O era de esos profes guapos? Me gustaba No, me gustaba Me gustaba ¿Pero era guapo? ¿Estricto? Traté siempre de ser justo Ya Traté de ser justo Y eso a veces No es bien visto Quieren que sea Comillas Paleta Buena persona Bueno, uno puede ser buena persona Yo trataba de ser justo Ser entretenido Claro Justo y entretenido Y dejaba a los niños así castigados Vuelto para la pared No, no, no ¿Nada de eso? No ¿Sin recreo? En el siglo pasado nomás Ah, ya Sí, porque fue en el siglo pasado Dice porque dejé de hacer clase hace tiempo ya Claro, no, ya no existía Cuando yo era muñequito Sí, los profesores nos dejaban Teníamos esos castigos Entonces Felipe Ramírez Te recuerdo perfecto Simpático Aluno Siempre andaba con su guitarra Me dice Hola, buena profe Me dice Porque así Simpático Buena profe Me dice Oiga profe Invite un día a hablar de música Yo soy músico Y tengo esa cultura de lo añejo Ah, mire De lo añejo De lo añejo De lo antiguo será ¿Qué le quiso decir con eso? De lo antiguo Es que nosotros no nos sentimos añejo en todo caso Para nada Para nada Para nada Lleno de proyectos Nos sentimos como la chuga Contento Claro Claro En mi caso recauchado Así que estoy Estoy No sé los kilómetros Pero no he dado vuelta La primera De los No sé cuántos kilómetros No, gracias a Dios Estamos bien Agradecidos de todo lo que tenemos Y felices Entonces Felipe dice Buena profe Oiga profe Invite Un día a hablar de música ¿Estás invitada por un niño? Cuando quieras Te recibimos acá Traes tu guitarra Y si te portas bien Te dejamos cantar Pero bueno ¿Él dónde andaba? ¿Andaba con su guitarra? Claro Bueno, ¿este niño iba a estudiar? Él era alumno, sí Él estudió Y en los recreos Tocaba la guitarra Se supone, ¿no? Es que Ese era un plus para los jóvenes El joven que sabía tocar Pero Ya llevaba 10 puntos adelante Sí De todas maneras Entonces él me dice Recordemos el tiempo Los Vikings 5 Ja, 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 ja Paseo de la escuela ¿Se acuerda? Por supuesto que me acuerdo Felipito Fuimos Yo era profesor jefe de ellos Fuimos a Quintero ¿Viste que tengo buena memoria? Ya Fuimos a Quintero Y pasamos allá Como 8 o 10 días Y hacían Merequetén Que estos niños Bailábamos Yo parecía trompo Con todos ellos Y con mi esposa Yo ya estaba casado Con la bruja malvada Ah Ya Ya Parte del pasado Fuimos allá a Quintero Tuvimos como 10 días Hacíamos fiestas Y bailábamos Los vikines Y él tenía un cassette Felipe Felipe Ramírez Me acuerdo Y yo le decía Jao Felipe Colócate Es de los vikines Y ahí Merequetén ¿Qué hago? Cómo no me voy a acordar Lindo recuerdo Qué linda Era Felipe Están en mi corazón Todos mis Mis queridos alumnos ¿Qué musiquita tenemos? Antes que Cocao Rodríguez Ya coloca música Déjate hablar ¿Quién viene ahora? Juan Ramón Ah Juan Ramón Fue importante Este Juan Ramón Sí Escuchemos Este tema Que a mí Me encanta Juan Ramón Argentino Con Se ha puesto el sol Se ha puesto el sol Muchas gracias Se ha puesto el sol Ya en mi vida Sin ti No tengo nada Si no tengo Tu amor Y días pasan Como noches Sin fin Que me condenan Mis sueños Que me condenan Que me condenan Al dolor Se ha puesto el sol Fuiste la luz y divienza Y a mis sueños Y a mis sueños Le diste una cita Con la belleza infinita Del amor Del amor Se ha puesto el sol Se ha puesto el sol Ya en mi vida Sin ti No tengo nada Si no tengo Tu amor Mis días pasan Como noches Sin ti Que me condenan Que me condenan Al dolor Se ha puesto el sol Para mi vida Sin tu amor Para mi vida Sin tu amor Para mi vida Sin tu amor Para su empresa O para sus eventos familiares Necesita fotografías O videos profesionales Contáctese entonces Con SICA Empresa dedicada A la filmación Y fotografía profesional Tanto tradicional Como aérea Producciones audiovisuales Damos a conocer Su empresa Y en la construcción Controle sus avances Inmortalice Sus eventos privados Celebraciones familiares Y de todo tipo Contamos con la tecnología De captura de imágenes aéreas Mediante el uso de drones Visítenos ahora En nuestro sitio web www.sica.cl O al 9569-86819 Y si nombra candores musicales Le harán un descuento especial No lo olvide www.sica.cl O al teléfono 9569-86819 SICA.cl Soluciones audiovisuales Ahí estaban nuestros amigos Que nos permiten Cada jueves Estar aquí Los amigos De SICA Jorge Sativaña Dice si estamos acá En Ya acotó Dijo ahí En Temuco En Temuco Mi amigo Jorge Santibáñez Con Felipe recordamos También En aquellos años Los 80 En los 80 Estaba de moda Este muchacho Que viene ahora Y también estuvo en Viña Yo recuerdo Tiene un sonido Muy especial A ver si recuerdan Al gran Cheik Steven Con este tema Bonito Escuchemos a Cheik Steven Si te lo pones ¿Más? ¡Gracias! Nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver! 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 A ver, sí, me quedé con el ritmo ese especial, distinto, característico del gran Jake Steven. Sí, en los años 80 vino a Viña del Mar. ¿Lo recuerda usted? No, no lo recordaba, fíjese, pero me gustó el ritmo que tiene la música. Es distinto, tiene un saborcito especial. Y aquí me contestaron por Whatsapp. Todos los nombres extraños, Whatsapp, Facebook, www, bueno. Por eso me gustan los argentinos en ese sentido. Vamos con otro, este tema, para los que saben inglés va a ser fácil. Para los que sabemos poquito o nada, explicamos un poquito el texto. Sueña este muchachos. ¿Qué? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y para un solo hombre. Entonces, escuchemos este tema en la interpretación del gran Bill Halley y sus cometas. Bill Halley y sus cometas se llama Trece Mujeres y un solo hombre. ¡Gracias por ver! 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 Y a ver. 13 women and only one man in town There was a 13 women and only one man in town It was something I can't forget Because I think of those 13 women, yeah Well, a 13 women and only one man around I had three gals dancing a mamba Three gals balling a jack And all of the rest really did their best Boy, they sure were alive and high I thought I was in heaven And all of these angels were mine But I woke up and I hid in the dream Because I had to get to work on time Well, a 13 women and only one man in town There was a 13 women and only one man in town No, I can't tell you where I've been Because I kind of think that someday I'll go back again To those 13 women and me the only man around Well, a 13 women and me the only man around Well, a 13 women and me the only man around In our program, Candores Musicales En cada jornada recordamos aquellos acontecimientos importantes Para el día en cuestión También saludamos a quienes han nacido De una fecha como la que estamos en el programa ¿Cierto? En un día, en un día, no como hoy Sino que, pero es muy importante este nacimiento Porque hace 48 horas En un día, 6 de febrero De 6 de febrero, de hace 100 años Nació un señor que es muy importante para nosotros 100 años 100 años que llegó a este mundo Don Elizardo, Elizardo Miranda ¿Quién es Don Elizardo Miranda? Un señor, un caballero Una muy bella persona Y cercana a nosotros, ¿por qué? Porque es el señor padre de una gran amiga del programa De Elianita, de Elianita Miranda Ella tiene la alegría Y tenemos la alegría nosotros también Por ella, por Don Elizardo Miranda Que ha cumplido en excelentes condiciones físicas Y mentales, 100 años Ya tiene 100 años y 2 días El martes 6 cumplió 100 años Don Elizardo Miranda Que sus seres cercanos con cariño le dicen Le dicen A ver, ¿qué va a decir? Chardito, Chardito, ahí estaba Chardito Elizardo Miranda Chardito te dicen con mucho cariño Tú seré amado Estamos contentos Te saludamos con mucho respeto Con mucho cariño Y contentos que hayas cumplido 100 años 2 días Qué lindo Sé que por ahí dijiste que a los 144 Ibas a hacer otra fiesta Perfecto, encantado Qué lindo es tenerte Don Elizardo Y aquí hay unas palabras Unas palabras que escribió Elianita Elianita Miranda Que dice Dice Leo Textual Agradezco infinitamente Dice Elianita La hija de Don Elizardo Agradezco infinitamente Al programa Candones Musicales Y a todos los auditores de tu programa Que han tenido palabras tan amables Para saludar a mi papá En su cumpleaños Quiero decirles que me siento bendecida Y agradecida por la excelente condición física Y mental En la que se encuentra a su avanzada edad Ruego a Dios que siga así Por muchos, 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 muchos años más Gracias, mil gracias Y cariñosos saludos para todos Elianita Por muchos años más Agradezco también a todos los amigos que los saludaron En sus 100 años De edad Gracias, Carlitos, por tu ocupación Y dedicarnos parte de tu tiempo Con cariño, Leito Gracias, dice Leito Con esto concluye Gracias a la señora Magdalena Y a quienes trabajan en la radio No, por nada, Leito Les gracias a usted Por estar en la sintonía Ser tan fiel auditor del programa Candores y Reminiscencias Musicales Y vaya también El leñoso saludo A ustedes como familia Por esa gran bendición De tener al papá ahí Regalonearlo Y poder cumplir añitos junto con él Qué lindo Muchas felicidades Don Elizardo Y un regalito Un tanguito bonito Ese bonito que yo escuchaba Cada día domingo en la mañana De un farolito Con mucho cariño y respeto Para Don Elizardo Ese de Francisco Canaro Qué lindo Para usted Con mucho cariño y respeto Farolito Por eso Con mucho cariño y respeto Lo que me gustaba De un barrio Con mucho cariño y respeto Y en su cariño y respeto ¡Gracias! 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 películas y yo se las podía repetir el plato y las primeras 10, 15, 20 filas eran con butacas, más o menos un cachahira un poco dura, no eran muy blanditas y para atrás ya habían bancas entonces los amigos del barrio decían, vamos al Cinerama Lira Cinerama Cinerama eran otras eran palabras mayores y yo al Cinerama Lira y uno de cuando prendía la luz, uno veía que la gente iban por toda la tarde ya era almuerzo, 11 y comía se quedaban ahí adentro ese era el Cinerama Lira pero era bonito, sabían bonitas películas entonces, entre película y película fue por primera vez que escuché ese tema que está top en ese minuto debe ser el año 1967 diría yo, más o menos el gran Nicola Dibari con ese primero que llegó el Trotamundos un Trotamundos como yo que camina sin cesar es muy probable que conozca la misma chica que soñó si rodando el mundo puedo hallar una que piense como yo la serviré a donde quiera sin importarme nada más y día tras día la espero yo y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré la encontraré la encontraré un vagabundo como yo que busca la felicidad lo que le gusta de la vida es el amor y nada más y día tras día la espero yo la espero yo y paso tras paso yo la buscaré yo la buscaré y la encontraré la encontraré la encontraré un vagabundo como yo que busca la felicidad lo que le gusta de la vida es el amor y nada más es el amor y nada más es el amor y nada más también fue importante Nicolá Nicolá de Ivari en aquellos años muy lindo el tema el trotamundo fue un tema muy popular Carlitos en aquella época y puso mucho en primer lugar Nicolá el corazón mi corazón es gitano mi corazón es gitano sí acostumbrado a verlo en el festival de San Remo siempre salía Nicolá Nicolá Ivari le escribe por whatsapp le dice que hermoso saludo inolvidable millones y millones de gracias lo grabamos para enviarlo a los familiares quienes no quienes no pudieron acompañarnos están fuera del país que hermoso salud inolvidable millones gracias lo grabamos para enviarlo a los familiares gracias de nuevo Eli y Leo con mucho cariño le hicimos leito con mucho cariño María Angélica en ostrosa cabeza dice hola señora Magdalena hola Carlitos que tal que tal María Angélica María Angélica como estas cariño espero que estés disfrutando de este verano 2018 nosotros de una o de otra manera aquí lo estamos disfrutando también enormemente en la compañía de todos ustedes si María Angélica llegó recién nos habrá que guardamos el vestido de novia y nos deshicimos los cachirulos va a quedar metida que paso con eso a lo mejor llegó temprano dice María Angélica y nos trozo a cabeza gran auditora siempre fiel dice saludos para todos quienes hacen posible este lindo programa gracias María Angélica lo hacemos con cariño con la señora Magdalena y nos gusta que a ustedes les entretenga y les traiga traiga lindos recuerdos recuerdos como por ejemplo que en un día como hoy hace harto tiempo en el año 1894 un 8 de de febrero nació Rosita Renar alguna vez uno ha andado por allá por el sector norte de Santiago Recoleta viene al norte y hay una población que se llama Rosita Renar entonces ¿quién fue Rosita Renar? recordemos que fue una una gran pianista chilena gran pianista creo creo a ver si alguien me corrige creo que fue perdón que hay un consultorio médico que se llama Rosita Renar exactamente te lo he dicho Carlito y está acá en Ñuño ah no está allá está la población allá y en Ñuño está el consultorio Rosita Renar ya sí perfecto no es que me estaba acordando de otra cosa que bueno otro día la vamos a comentar que no hay nada a corazón María Angélica en ostrosa cabeza nuestra amiga dice quedé colgada con el vestido de novia ¿quién se revintió? Gabito el jefe ¿qué pasó Angélica por llegar tarde? pero te voy a dar un dato el domingo repeat el programa ¿cierto? de 18 a 20 ahí se va a enterar ahí se va a enterar qué pasó con los cachirulos que quedaron listos nos quedamos todos vestidos y alborotados claro ahí lo vas a ver el próximo domingo y con el corazoncito destrozado además pero hay una canción ¿cómo reparar un corazón destrozado? ¿viste Angélica? te esperamos el domingo a ver Rosita Renar entonces ya dijimos ¿quién era? una gran pianista nacional un día como hoy también llegó y nació Lana Turner en muchas películas vimos a esta niña Lana Turner la actriz estadounidense Lana Turner otro actor que llegó un día 8 de febrero Jack Lemmon importante a grande e inolvidable hoy día hay tantos actores buenos pero como que no duran tanto estos son o será que nosotros lo llevamos a nuestra mente pero uno puede hacer un listado largo pero no estoy tan seguro que hoy en estos tiempos se puede hacer un listado largo de grandes actores son más cortos los éxitos los reinados de los actuales estos perduraron por muchos años grandes de Hollywood Jack Lemmon por ejemplo recuerdo con con Tony Carty y con Marilyn Monroe en esa una Eva y dos Adanes ahí está la cosa él era Jack Lemmon ya o no si yo digo que si una Eva y dos Adanes si Jack Lemmon era uno de los Adanes Jack Lemmon un día como hoy en el año 1925 nació otro importante este este niño James Dean un gran actor estadounidense del 31 55 van 24 años 24 años y falleció un niño 24 años y y se nos fue James Dean el otro día leía leía que Elvis Perley estaba pero lo tenía como ídolo a James Dean como ídolo lo admiraba pero en forma increíble a a James Dean ya y bueno hay varias historias más relacionadas que estarían mostrando el porqué Elvis Presley admiraba tanto incluso dice por ahí en algunos textos que el gran Elvis Aarón tuvo varias novias sí como que perseguía quien había sido novia de James Dean ya el muchacho también tuvo hartas hartas pebetas y él también quería tener esas pebetas ah mire ah ya un día como hoy pero en el año 1949 eh Florinda Mesa Florinda Mesa con el Kiko con el no me acuerdo se llama el Kiko el actor este que hace de Kiko ya y después creo que le faltó el puro ñoño no pero se quedó con con el chavo claro entonces generó varias rivalidades con Rubén Gómez Bolaño exacto el chavo del ocho el chavito grande entonces pero dicen que he leído que era bien incómodo en algún momento porque había sido pollo ya de uno después y yo por el otro sí lógico y estar todo y estar todo junto imagínense realmente incómoda la situación claro otro ay no pensé que era tan joven en el año 1959 1959 de haber prendido velita hoy día y haber comido torta Mauricio Macri político y presidente argentino este niño comió tortita hoy día y prendió velita a mí Mauricio Macri hace tiempo que no va a Argentina a usted le gusta ir para allá a mí me encanta le encanta pronto irá pronto irá que la lleve para el día de los enamorados es que justamente el viaje que hacíamos era para el día de los enamorados ahora se tiene la cajita se van con la cajita para allá para que Buenos Aires le gusta ir me encanta irá Buenos Aires con su cajita ve allá entrega la cajita ya entrega la cajita ya llevamos tres años que no no se puede salir pues cariño bueno pero ya ya será ya se puede ya será en algún momento vamos a ver aquí tú ahora uno recuerda mucho a los papás por razones obvias que fueron quienes nos dieron la vida cierto si y después como que vienen los tíos cierto los tíos también son parte importante de la de la familia claro que ahora cualquiera le dicen tío le gusta usted que cualquier persona diga tía no fíjese que no no tía no no me gusta a mí tampoco incluso hasta las pololas de los hijos le dicen tía o no tía claro hola tía hola tía no me gusta cierto independiente que antiguamente también hay gente muy cercana a la familia no siendo tío realmente sanguíneo pero existía un lazo que se yo claro cumplían ciertas condiciones y podía ser el asunto de tía pero ahora hasta el perico de la calle tío o una moneda no no a mí tampoco no me gusta no me gusta antes eran los tíos eran tíos de verdad la María Angélica en nuestro sacabez hasta metida dice solo pienso en los preparativos de la oa que nos fue de Kenita y Zamorano nada que ver el vestido de novia escucha el programa el domingo claro es otro vestido mi amor es otro vestido el domingo lo vas a saber niña entonces estamos hablando de los tíos los tíos que eran importantes en la familia tíos tíos queridos cierto era lindo cuando nos visitaban los tíos bueno el tiempo ha hecho que queden poquitos tíos o realmente ya no queden pero si anidan en nuestros corazones cierto porque estoy hablando de los tíos queridos porque el conjunto argentino que viene a continuación es un conjunto que lleva por nombre los tíos queridos y traen un tema muy simpático muy muy rítmico que se llama ¿cómo se llama? voy a pintar las paredes con tu nombre voy a pintar las paredes con tu nombre los tíos queridos voy a pintar las paredes con tu nombre de amor para que sepas que te quiero de verdad tus ojos son como un cielo todo azul todo amor tu boca es es tan dulce como miel paredes veas al escribir tu nombre se llenarán de lindas flores tan lindas como vos voy a pintar las paredes con tu nombre de amor para que sepas que te quiero de verdad tus ojos son como un cielo todo azul todo amor tu boca es es tan dulce como miel paredes paredes peas al escribir tu nombre se llenarán tan lindas como vos voy a pintar las paredes con tu nombre de amor para que sepas que te quiero de verdad voy a pintar las paredes con tu nombre de amor para que sepas que te quiero de verdad voy a pintar las paredes con tu nombre de amor para que sepas que te quiero de verdad ahí estaba voy a pintar las paredes con tu nombre de amor sonaba amoroso tierno claro que le gusta cuando rayas las paredes con esos graficos no para nada carlito se ve muy feo se ve muy 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 feo demasiado feo avisen que tenemos visitas sonó el timbre es un timbre especial que tenemos claro sonaba tierno en aquellos años porque uno ni soñaba con que se rayaran las paredes no pues era una falta de respeto pues carlito sobre todo el patrimonio nacional estatus y todo aquello jamás ahora no está todo rayado todo sucio orinan en las esculturas y todo eso cosas que yo no sé porque nosotros acá en Chile permitimos eso usted vaya a Perú a otros países y pobre que lo pillan haciendo aunque sea una rayita chiquitita al tiro se lo llevan detenido el metro las micros todo todo rayado que tontera que terrible pero en esos años este era como tierno voy a así como se tatuaban los corazones con flechas en los arbolitos en los troncos cierto sonaba como romántico en tú y yo el nombre que se yo pero no ha llegado a este extremo bueno acláreme eso por favor de Rosita Renato yo dije que estaba allá cerca de la Pincoya y parece que fui a otro yo eso fue lo que usted me dijo le cuento fíjese que donde nos quedamos la fundación de viviendas y asistencia social apoyó la construcción de la población Rosita Renal en el año 1955 y fue inaugurada en sectores agrícolas de la comuna de Ñuñoa fueron construidas 628 casas y sus primeros residentes prevenían de diversos sectores de Santiago esto está entre los Alerce las Encina Rodrigo de Araya y donde está la escuela de suboficiales de carabineros por Rodrigo de Araya Pedro de Valdivia todo ese sector pero Rosita Renal me suena más que es de Pedro de Valdivia y claro tal como dice ahí Villa Los Alerces por un costado y sañar tú por otro yo estaba mandando los enfermitos al consultorio y a la pincolla recoleta pero es que justamente ahí también hay un centro de salud antiguamente le llamaban posta de primeros auxilios ahí en Rosita Renal había un pequeño policlínico ahora debe haber un CESFAM más grande pienso yo CESFAM CESFAM Centro Centro de Salud Familiar hasta los AMU los APU que bien bueno contra más sectores existan no es la posibilidad de de atención se aplaude cierto por supuesto bien el otro día no tampoco vamos 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 a ver quien viene ahora que se está preparando quien viene 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 adiós linda candy ah si este me gusta este es bonito era como triste pero se escucha poquito así que vamos a invitar a los amigos a recordar este también lo hicieron los iracundos pero ahora viene en otra versión la versión original como se llama este Jean Jean Francois Jean François Jean François Jean François con ese era triste me daba pena escuchar este a ver voy a sufrir otro poquito adiós adiós linda candy adiós linda candy te llama ya la voz que tú debes tomar el avión que te lleva a Inglaterra adiós linda candy me escribirás no es verdad siempre se dice así adiós linda candy recordaré con amor a tu mal a tu mal espagnol y el avión que te lleva a Inglaterra adiós linda candy adiós linda candy en tijeras en tijeras foto de vacaciones adiós linda candy quien te abate ahí tiene él mucha suerte adiós 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 candy adiós de ese sí se acordaba el adiós linda candy pero era como sufrido como triste así adiós adiós linda candy con Jean François Michel Anita Díaz Anita Díaz dice que su mamá le gusta escuchar el programa ella jovencita Anita Díaz le dice que su mamá se llama se llama se me perdió dice que le gustan los temas de José Vélez ella jovencita no sabe no se llama José Vélez José Vélez sí José Vélez como ella jovencita no es ni ni sabe que es José Vélez es chino toda esta música de nuestra pero la mamá se dice que le encanta el programa entonces para la mamá de Anita Díaz para la próxima semana vamos a traer la la varija y vamos a traer un tema de José Vélez yo recuerdo cuando llegó José Vélez los 75 por ahí más o menos venían varios venía desconocido absolutamente José Vélez se llama Norma Román Pavés la señora saludos señora Norma Román Pavés saludos para usted que nos escucha cada programa y vamos a traerle uno de José Vélez que le gusta llegó José Vélez junto a a Manolo Otero nadie conocía a Manolo Otero ya llegó junto a el que canta por qué te marcha abuelo como se llama no pues ese no pero llegó pero llegaron como juntos de eso aquí voy el por qué te marcha como se llama el por qué te marcha abuelo nos metemos el lío recordando él ya había venido sí había venido antes los acompañó pero los nuevos en esa en esa en esa visita eran José Vélez sí y Manolo Otero no habían venido antes y ya no vamos a acordar cómo se llama el otro es Manolo Galván Manolo Galván ahí está pero José Vélez tiene vino griego romántica te voy a enamorar no no por favor cara o cruz corazón de piedra tiene arte tremenda voz tremenda voz sí sí muy buen buen gusto ahí está María Angélica dice Manolo Galván es el autor de hasta ahí llego es el autor de ya entonces me perdió dónde estaba estábamos saludando Anita Díaz estamos saludando Anita Díaz estamos ya agradeciendo nos estamos casi despidiendo entonces ¿con cuál cuál venía ahora? John Dasan ah sí 1976 lo recuerdo sí bonito también vamos con ese Joe Dasan con el hermoso a ti a ti a tu bejeza tan particular a esa manera tuja de mirar a tus mentiras y a tu gran verdad tu verdad a ti a lo que fuiste y lo que serás a tus secretos y tu intimidad a tu pasado soñador a tu presente junto a mí a la vida al amor a la noche al calor a ese niño que es tuyo y mío a ese sol que vendrá y nos reflejará a esa flor que seremos tú y yo a mí a mi locura que eres solo tú a mis silencios a mi ingratitud a mis traiciones a mi mal humor que es amor a mí al tiempo que pasé buscándote a las virtudes que siempre enseñé a los defectos que oculté a mis locuras a mi fe a la vida al amor a la noche al calor a ese niño que es tuyo y mío a ese sol que vendrá y nos reflejará a esa flor que seremos tú y yo tú y yo que somos algo más que tú y yo somos pasados somos por pasar sobre esta tierra que nos enseñó cómo amar tú y yo que somos dos y somos un millón somos reproche somos el perdón somos la guerra somos paz por ti por mí por los demás a ti a tu belleza tan particular a esa manera tuya de mirar a tus mentiras y a tu gran verdad tu verdad a ti a lo que fuiste y lo que sea si bien es cierto a esta altura de la vida la vida misma nos quita muchas cosas también nos regala muchas nos regala enseñanza ¿cierto? y nos dice que no nos preocupemos por cosas que no tienen mayor importancia por lo tanto ya nos olvidamos guardamos el vestido de novia yo guardé los cachirulos y estamos felices igual por supuesto pues Carlito de todas maneras estamos contentos eso ya es pasado es pasado pero que si nos dejaron vestida y alborotada eso sí que es verdad ¿a poco creías que iba a ir? no pero nosotros lo pasamos bonito igual lo pasamos súper con todo compartimos con los amigos tuvimos la alegría de saludar a nuestro gran amigo ¿cierto? don Elizaldo cien años y dos días que lindo que tenga una vida infinita ¿cierto? para todos nuestros amigos para nosotros ¿cierto? porque la vida es muy linda que Dios nos ayuda a tener buena salud y todo lo otro lo hacemos nosotros todo lo otro lo hacemos nosotros aunque compartamos un chicle como decíamos hace un rato Dios da nos salud y nosotros nos encargamos de todo lo demás así que estamos muy contentos señora Magdalena sí pues ya estamos terminando no se olviden de enviar sus cartitas para el día de los enamorados San Pedro 2190 Radio El Sol de la Florida programa candores musicales basta eso para que no se hagan tantos ¿qué pongo? ¿no? ponga ahí nomás Radio El Sol de la Florida programa candores musicales y San Pedro 2190 comuna de la Florida ahora si usted no puede enviar las cartitas por correo y las puede venir a dejar venga a dejarlas acá los estudios de la Radio El Sol de la Florida San Pedro 2190 esquina pasaje la nuez ahí estamos esperando por esa cartita porque el próximo jueves a esta hora Carlitos va a estar ahí leyendo y poniéndole todo el corazón y todo el sentimiento para darle curso a esas cartas ¿cierto Carlitos? cierto y si no llega ninguna va a ser triste para los que no pudieron ¿qué nos vamos a volver a quedar otra vez vestidos y alborotados Carlitos? ¿guardar los vestidos y los cachirulos otra vez? pues total ¿cómo le dije? ¿cómo puede ser? no pues anímense pues no cuesta nada va a ser algo lindo lógico hay que salir de la rutina romper la rutina de alguna manera ¿cuánto va a costar? y dejarla costará 200 pesos el tiembrecito y si no nos vamos a la alegría de escribir y recibir una cartita San Pedro 2190 saludo a mi amado a mi amada el tema la cucaracha la cucaracha estamos contentos muchas gracias por ser a Marta le gracias a usted Carlitos y también un abrazo y un saludo enorme a todos los candorosos que están en la sintonía pasenlo lindo disfruten estas vacaciones como si fuesen las últimas que van a vivir en su vida a concho a plenitud porque después solo Dios sabe un besito estoy gracias gracias por su compañía estoy de viudo verano por esta noche así no sé no sé qué voy a comer un chicle un chicle o que una bueno ya veré vamos a pasar a comer un hot dog por ahí un buen churrasco un churrasco quiero despedirme agradeciendo a todos los amigos que nos han alegrado con su compañía con sus textos con sus llamados telefónicos qué lindo que nos llamó Martita Martita que nos llamaron a otro amigo que nos escribieron por el facebook ¿cierto? y hasta el próximo jueves si Dios quiere y los voy a dejar a ver señora Magdalena si se acuerda la próxima semana me va a decir si se acorda de este tema o no este sí que yo me llegué una gran sorpresa porque ayer hurgueteando ahí hurgando hurgando en mi en mi valija encontré este tema y hasta yo me sorprendí creí que lo tenía ya ni me acordaba que existía entonces vámonos con este tema para mí lindo con la voz de Palito Ortega no, no es ese se llama el jefe está poniendo para que nos vamos nos vamos a ir con yo tengo la culpa de Palito Ortega tantos años que 30, 40 años que no lo veía me dio un gusto escuchar este yo tengo la culpa con Palito Ortega entonces muchas gracias hasta el próximo jueves Palito ven ven Palito ahí viene Palito dentro Palito muchas gracias 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 la 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 yo te lo dije amor amor tú te has confiado mucho amor amor tú pensabas que al marcharte yo me moriría de angustia de pena tú pensabas que al marcharte yo te lloraría para que volvieras para que volvieras yo te quise no lo negaré muchas veces también te lloré pero yo ya estoy cansado ya se me ha pasado por ti el amor yo te lo dije amor amor tú te has confiado amor amor para su empresa o para sus eventos familiares. ¿Necesita fotografías o videos profesionales? Contáctese entonces con SICA, empresa dedicada a la filmación y fotografía profesional, tanto tradicional como aérea. Producciones audiovisuales. Damos a conocer su empresa. En la construcción controle sus avances. Inmortalice sus eventos privados, celebraciones familiares y de todo tipo. Contamos con la tecnología de captura de imágenes aéreas mediante el uso de drones. Visítenos ahora en nuestro sitio web www.sica.cl o al 9569-86819 Y si nombra candores musicales, le harán un descuento especial. No lo olvide www.sica.cl o al teléfono 9569-86819 SICA.cl Soluciones audiovisuales ¿Qué les parece si el próximo jueves nos volvemos a encontrar cuando sean puntualmente las 20 horas en otra edición más de CANDORES MUSICALES Y REMINICENCIAS? Su anfitrión, el señor Carlos Trujillo, les agradece la sintonía.